Bueno, parece que la cosa está avanzando a unos pasos gigantes en el mundo de los videojuegos donde muchos desarrolladores cuentan con herramientas que facilitarían un poco más el trabajo y a su vez les permitirían crear juegos que son cada vez más realistas. Por eso hoy me encantaría mostrarte unos cuantos proyectos que en la verdad te van a sorprender de los resultados obtenidos y que además estoy seguro que en cuanto los veas te hagan entrar en dudas si realmente se tratan de videojuegos o de lo contrario de la misma vida real porque cada vez la división es imperceptible. Pero no te preocupes todavía porque ha llegado la hora que nadie esperaba como es la del... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y oye tío, si te pulso este botón, ¡qué guapo se ha puesto esto! ¡Yeah! ¡Larga vida a los olvidados empezando por ellos siempre en la cabeza de todo! Vale, efectivamente hoy tenemos que hablar del Unreal Engine 5 que al día de hoy pocos juegos han salido utilizando este motor pero ya vemos como los grandes estudios poco a poco se están uniendo en utilizarlo a partir de ahora y pronto seríamos testigos en ver cómo les va y si han mejorado alguna de las sagas más reconocidas cuando empiecen a utilizarlo. Sin embargo, debo deciros que con el fotorrealismo tuvimos un grandísimo ejemplo con la demostración sobre The Matrix Awakens que nos permitiría avanzar por la ciudad incluso conduciendo y hasta moviendo la cámara a nuestro antojo. Por lo menos como para ver qué tal era la brutalidad de la calidad que había en todo ese terreno incluyendo los edificios, los vehículos o los peatones. Además, ya sabéis que esto está totalmente gratis y puedes probarlo cuando quieras a través de PlayStation 5. Y por ejemplo, antes de ponerte con los próximos proyectos prometedores hubo un caso que había sido muy sonado por el 2021 y eso que se trató de un juego que desde su salida tampoco es que tuviese mucha repercusión. Hasta que un día un creador de contenido en YouTube conocido como Joy of Gaming publicó un extracto de un gameplay de un videojuego conocido como Ride 4 que se trató de un título intergeneracional pero que con el paso del tiempo se recibió una actualización upgrade donde ese mismo usuario estaba jugando por unos cuantos minutos adecuando una carrera de motos bajo una cámara en primera persona dándole esa perspectiva más real y que la verdad esta secuencia que estaba grabada en 4K con HDR que a todos nos dejó asombrados de la calidad que mantenía el juego a un nivel muy alto permitiendo que incluso te confundas con la realidad si es que estabas observando los retrovisores los entornos o hasta por ejemplo los competidores que había en mitad de esa carrera. La verdad que puesto a saberlo los reflejos eran una auténtica pasada y el video acabó teniendo varios millones de visitas viralizándose al momento por el gran trabajo que habían realizado manteniendo como podéis ver todo el rato varios charcos que podían aparentar los que estábamos acostumbrados a ver incluso cuando pasaban por encima de ellos reaccionando al instante viendo todos esos líquidos o físicas del vehículo más también del asfalto así que en definitiva estábamos ante un impresionante trabajo en su conjunto y es ahora cuando pasaríamos al presente y teniendo el Unreal Engine 5 como herramienta principal para muchos desarrolladores donde recientemente hemos conocido bastantes proyectos que os invito a seguir como por ejemplo el resultado obtenido tras el videojuego de Unrecord un juego de disparos tácticos donde se dijo que podíamos esperar también una experiencia narrativa inmersiva esto en teoría iba a ofrecernos mecánicas de videojuegos innovadoras más dilemas morales difíciles y un sistema de disparos únicos que se le habían visto muy reales al día de hoy ya muchos lo han considerado como el juego más fotorrealista hasta la fecha y hay varios trailers y gameplays para que puedas verlos en su canal oficial donde puestos así a lo largo de estos últimos años hemos recibido muchos shooters y seguramente algunos habréis pensado que ya es el momento de innovar lo que sería perfecto porque ya de primeras también sorprendió enormemente a la comunidad de jugadores obteniendo rápidamente el video varios millones de visitas por ejemplo los creadores de Unrecord serían Drama un estudio que ha decidido apostar por el motor gráfico Unreal Engine 5 y por un sistema de iluminación de lo más avanzado que junto a su particular paleta de colores hace que sea fácil confundir el primer trailer del juego con un video completo real porque seguramente llegados hasta aquí también te ha tenido que ocurrir que nada más verlo te habrás pensado que se trataba de un video grabado con una GoPro mientras unos chicos estaban simulando una partida de paintball o algo así sobre todo si estás viendo este video a través de un dispositivo móvil y sin embargo como todo después de un rato puedes darte cuenta en que estás ante un videojuego si al menos lo has ralentizado o pausado pero ya te digo yo que esto ha podido engañar a más de una persona de momento ten en cuenta que estamos ante un proyecto que sí que está inactivo y seguramente con los resultados habrá obtenido una buena financiación aunque he de decirte que no hay una fecha de estreno y posiblemente todavía le quede bastante más cuando han estado comentando que no solo se basaría en un shooter sino que a su vez tendría un peso en la trama digamos que lo genial de esto es que no existe una interfaz cuando juegas o un HUD de usuario para dar esa sensación de realidad y por lo que se vio parece que la mayor parte de los clips se basaron en entornos abandonados como fábricas, zonas en construcción o mejor dicho destrucción donde constantemente utilizábamos linternas para alumbrarnos y parece ser que solo estaríamos usando una pistola como defensa aunque ten en cuenta que este trabajo solo está catalogado por el momento para el PC bueno entonces con esto seguro que has tenido que pensar si podríamos tener un videojuego con estas cualidades pero enfocadas al terror y efectivamente tengo muchos para comentarte pero me gustaría empezar por uno que ha sorprendido a muchísima gente como es el conocido Paranormal Tales un título de terror desarrollado de forma independiente por una pareja de amigos el cual se llegó a anunciar durante el octubre del año pasado pero que desde entonces sí que ha estado avanzando en gran cantidad como para unirse a un estudio y ahora podemos ver nuevos trailers con gameplays donde se ven varios escenarios para que pasemos bastante miedo ya que durante esas proyecciones éramos constantemente perseguidos por algunas extrañas apariciones de hecho al igual que en el caso anterior no han intentado llenar la pantalla con iconos aunque la gran mayoría de estos juegos de terror se mantienen así pero por ejemplo aquí si eres un fanático al estilo found footage esto te va a encantar porque es muy al estilo escapada urbana, modo de documental, como una cámara en mano para hacerlo más espontáneo visitando varios lugares abandonados oscuros al estilo las películas la bruja de Blair o si no Rick en teoría este juego ofrecería diferentes historietas donde más o menos una criatura o presencia espiritual te estaría persiguiendo allá donde vayas por eso debes de tratar de avanzar rápidamente mientras evitas que esto te alcance porque seguramente acabaría contigo en el acto por lo menos para que así le pueda dar un poquito más de intriga y de miedo la vista sería a través de cámaras corporales, teléfonos o LVHS con efectos auditivos para completar la inmersión por eso igualmente te recomiendo que veas los vídeos originales ya que en su composición han dado muy buenos resultados y la verdad que precisamente al ver la deformación de la cámara por la lente en sus laterales y los entornos cerrados han dado una sensación claustrofóbica que posiblemente sea interesante para los juegos futuros del terror aunque tiene pinta de que a más de uno le puede dar algún que otro mareo mientras que otros posiblemente se animen a utilizarlo puesto que cada vez son más demandados con grandes resultados sobre este caso hay algo parecido con el anterior donde no han especificado una fecha de estreno ya que ahora mismo seguramente se encuentren trabajando duramente con él pero igualmente podrías apoyarlos y además seguirlos en sus redes para obtener más información al respecto de hecho esto sospechosamente me hace acordarme de IL que fue otro proyecto que vimos hace un año pero no hemos vuelto a tener noticias sobre él quién sabe qué es lo que pueda suceder con ellos pero viendo como los autores siguen subiendo contenido bastante raro de piezas cortas nos hacen pensar que siguen en activo aunque no necesariamente deberían estar ligadas al proyecto de hecho ten en cuenta que mantienen un Patreon para que puedas apoyarlos y ahí se pudo ver como siguen subiendo contenido y hablando del estado del proyecto así que al parecer si lo has atendido han surgido complicaciones pero no necesariamente significaría que haya sido abandonado más simplemente necesitan un poco más de tiempo para ejecutarlo por ejemplo sí que se vio como hablaron de una demostración pero todo apunta a que por el momento no hay nada porque sería un gran compromiso para ellos si no pueden garantizarlo aunque esto no quita que se trate de una negativa más simplemente ahora están trabajando con ello donde incluso hace nada han publicado otra actualización de información alegando que obtuvieron un nuevo partner como soporte así que bien porque seguramente reciban más financiación para el proyecto un proyecto que por cierto también es otra aventura de acción y terror en primera persona que a mucho le recordó el videojuego de Resident Evil 7 por su ambientación o también de los enemigos en sí y al igual que los proyectos anteriores tanto las texturas, iluminación, animaciones o efectos suponen un gran salto generacional gracias a la Unreal Engine 5 sin embargo debo decirte que el estudio ha prometido que aquí veríamos gráficos inmersivos y diseños apasionantes con entornos completamente interactivos más también de las transformaciones en los cuerpos de los enemigos a tiempo real en un juego que parece tener un poco al estilo slasher ya que en cierto modo el protagonista quedaba atrapado por un accidente en un entorno completamente hostil que pronto se va a convertir para él en su peor pesadilla luego tendríamos Level Zero un juego de terror asimétrico de varios jugadores contra otros jugadores donde un equipo de científicos debería reparar los sistemas eléctricos para intentar escapar mientras a todo esto deberían hacer frente a dos criaturas que quieren darles caza con habilidades telepáticas, tácticas de emboscada y habilidades de manipulación eléctrica donde se ha dicho que en el juego estaríamos más o menos por el año 2058 y un grupo de investigadores de la corporación New Horizon se han embarcado en una expedición espacial para explorar rincones desconocidos del universo por eso tras un arduo viaje su nave llegaría al planeta de destino como Esturión sin haber sido conscientes de las catastróficas consecuencias de su viaje y es ahí donde los jugadores pueden escoger si deciden jugar como un científico en el que tu arma principal contra las criaturas sería el uso constante de la luz aunque también podrías utilizar las trampas para tu defensa mientras que por otro lado quedaría el ser una criatura teniendo que emboscar y acabar con los supervivientes desde la oscuridad aunque claro que puedes elaborar tácticas o utilizar tus habilidades para que jueguen a tu favor bien, otro proyecto prometedor sería algo así como Project Aila sí que seguramente pueda cambiar de nombre con el paso del tiempo pero probablemente el equipo desarrollador lo conozcas porque anteriormente habían hecho el videojuego de Fobia hasta que ahora han querido dar ese salto con este nuevo videojuego dejándonos con un breve vistazo a través de varios vídeos ya que tras haber observado su jugabilidad estaríamos ante un survival horror con ciencia ficción que mantiene resultados impresionantes comenzando en lo que parece ser un sistema de alcantarillado subterráneo con unos alrededores que han sido horribles aunque no debería sorprender a nadie a estas alturas porque generalmente no suelen ser bonitas pero viendo como habrían restos de sangre constantemente más el escuchar gritos sin saber qué cosa puede estar al otro lado pues no mejorarían en absoluto nada la situación luego otro más que deberías considerar a partir de ahora sería Demonolosti que por cierto contaría con una demostración gratis en Steam la cual salió hace unos meses y tratándose de un juego de terror cooperativo que puede jugarse con al menos uno o hasta cuatro jugadores y aquí podemos decir que tu objetivo sería el de identificar el tipo de espíritu maligno en lugares malditos para así exorcizarlo utilizando tu equipo ya sea solo o contando con tu grupo de amigos algo así como habíamos visto con el Mortuary Assistant pero acompañado si es que lo prefieres y lo mejor de todo es que vas a encontrarte constantemente con eventos aleatorios más fantasmas diferentes en cada partida por eso como se ha dicho seguramente nunca te sientas tranquilo al probarlo además no olvides que al comunicarte con los fantasmas deberías tener mucho cuidado con lo que hablas porque los lugares malditos podrían reaccionar en consecuencia ok estos fueron algunos prometedores videojuegos futuros por sus ideas y calidades que están desarrollados con la última tecnología creada a través del Unreal Engine 5 aunque ten en cuenta que hay muchos otros reconocidos que también estarían utilizándola llegados aquí me gustaría saber ahora si te han llamado la atención alguno de estos y nos vemos muy pronto con más contenido ¡Chao! ¡Chao!